Una de las decisiones más arriesgadas e importantes que puede tomar el ser humano a lo largo de su vida es sin duda el matrimonio. Escoger tu pareja de vida hasta que la muerte te separe, pero al mismo tiempo todo ser humano viene criado con diferentes patrones y creencias que son factor y clave número uno al momento de que tú escoges a ese compañero de vida. Y por supuesto, si tú vienes criado con diferentes patrones que son nada positivos para ti, muchas veces nosotros mujeres terminamos escogiendo a un compañero de vida basado en que él es el príncipe azul, el que él me va a mantener, el que necesito una seguridad, no sé de qué, y necesito alguien que me cuide. Y otra cosa también que pasa muy seguido es que a lo mejor hay una dinámica familiar en la cual hay muchísima toxicidad que nosotros pensamos que afuera es mucho mejor que quedarnos aquí. Y salimos de plano de un domador a otro. ¿Por qué? Porque al momento de escoger, escogemos al primer postor. Nos sentimos como si estuviéramos en una rifa que el primero que compre boleto se sacó la muñeca. Chicas, tenemos que tener mucha conciencia acerca de esto y hacer una pausa porque muchas veces no hacemos esa pausa antes de escoger ese compañero de vida porque vemos todos los focos rojos y decimos, híjola, al principio era muy cariñoso, era muy bueno, era esto, era lo otro, y ahora, después, claro, de que se crea un vínculo emocional más fuerte, ya lo que era bonito para él, ya es no te pongas, quítate, no te rías, no salgas, y eso lo vemos, pero lo vemos enfrente con ese foco rojo de peligro, peligro, y lo que terminamos haciendo es, nuestro amor es el más grande de todo el mundo. El día que yo me case con él, él va a cambiar porque se va a dar cuenta, no se va, nadie se tiene que dar cuenta. Si usted le tiene que explicar a alguien, si usted tiene que demostrar su amor de una manera humillante, de aguantar cosas que realmente no le gustan, eso, si usted tiene que demostrar eso, usted está en el lugar incorrecto. Tenemos que hacer una pausa y decir, esas creencias y patrones que vengo arrastrando del príncipe azul, de todas esas patrañas, realmente aplica en mi vida. ¿Qué es lo que yo quiero de un hombre? Empezando por checar si no traemos vacíos emocionales en los cuales a la mejor de niñez decías tú, ay, es que me falta atención, me falta cariño, y a cualquier persona que te acaricie, que te hable bonito, ay, se va uno como el perrito de la calle sin dueño. No, tenemos que hacer una pausa y decir, ¿cuáles son? Esto es clave, ¿cuáles son los valores que tiene que tener esa persona que no son negociables? Son valores que tiene que tener para yo tener una compatibilidad con esa persona, porque el matrimonio, por más compatible que uno piense que es en un principio, el matrimonio es una cosa de un trabajo diario y constante, pero teniendo en cuenta, más bien tomando en cuenta los valores que tú no puedes negociar, si tú eres una mujer honesta, pues lógicamente vas a creer una persona honesta a tu lado. Y si tú ves ahí como que, ay, es que es medio tranza, pero al rato lo voy a cambiar, no somos terapeutas, señora, no somos nadie para obligar a nadie a cambiar para que nosotras estemos bien, pero lo que sí tenemos la responsabilidad es de saber exactamente qué es lo que queremos para minimizar el riesgo de que a futuro podamos tener un fracaso matrimonial. Y todavía eso es un algo. Entonces, hay que hacer una pausa y decir, ¿qué creencias pedorras? ¿A cuántos años me tengo que casar? Si tengo que tener tal o tal. Háganlas a un lado y digan, ¿qué es realmente lo que yo quiero para mi futuro? ¿Qué valores yo no puedo negociar? ¿Qué defectos tengo yo? ¿Qué defectos puede tener mi pareja? En los cuales digo yo, ay, los puedo hacer a un lado. Pero los valores, los valores son muy importantes porque eso es lo que te hace compaginar, eso es lo que te hace muy afín a esa persona. Entonces, chicas, hay que hacer una pausa y no irse con el primer postor. Pues somos muy valiosas como por estar pensando que cualquier persona merece nuestro cariño. Y si tú tienes que estar rogando por amor, mamacita, estás en el lugar incorrecto. Les mando muchos besos. Desde Houston, Texas, La Regia Charlton. La Regia Charlton.